Nodal fue captado con una rubia en Los Ángeles y dan a conocer donde la conoció. Tal y como se había dicho a casi dos meses de su separación con Belinda, Christian Nodal sigue de fiesta en fiesta, pues recientemente fue captado cenando con una mujer rubia en Los Ángeles. Al salir del restaurante, Nodal fue interceptado por las cámaras de Despierta América, donde fue cuestionado sobre la mujer que lo acompañaba, a lo que él se limitó a responder que no es un nuevo amor. Ahora sabemos que esta misteriosa mujer fue la razón por la que no pudo llegar al concierto que iba a ofrecer en Colombia el pasado sábado 26 de marzo. Dicen que Nodal conoció a esta mujer colombiana cuando estaba en Cancún con su amigo, el también cantante Jera MX, donde estuvieron con algunas mujeres y él decidió llevarla con él hasta Los Ángeles después de no llegar al concierto en el país, donde tiene más shows programados para el primero 2 y 9 de abril. Incluso se filtraron algunas fotografías de los cantantes en Cancún a mediados de marzo y algunos fans de Nodal señalaron que la identidad de una de ellas es una mujer de nombre Mariana Ríos, a quien el equipo del cantante comenzó a seguir en redes sociales, dando prueba de que sí la conocieron y saben a qué se dedica, pues tiene una página donde vende fotos. Recordemos que fue en diciembre de 2021 cuando Nodal pisó por primera vez tierras colombianas y al parecer ahora planea quedarse más tiempo en Estados Unidos, pues ya rentó un departamento en Los Ángeles. ¡Gracias!